¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Gracias por acompañarnos en este sábado de Fútbol Femenil. Cruz Azul recibe en la Noria el conjunto de Querétaro dentro de la jornada 8, un partido de vital importancia para la máquina que ha caído en una mala racha y en casa quiere reaccionar, mientras que el cuadro queretano lo ha hecho bien, tiene ya 15.5 victorias y quiere clasificarse a la liguilla en esta apertura 20-23. Juntos podemos hacer más para evitar fraudes y no caer en un caño. Juega limpio, siente tu liga. Las queretanas viajaron a Aguascalientes a enfrentar a Las Centellas mientras se da la orden y el Estorio de Victoria es un chiquero terrible. Arrancó la primera parte a través de Zona Tudene para México y todo Estados Unidos. La pelota abandona la cancha y vendrá el saque lateral, saque de manos para la escuadra Celeste. Lo hizo de maravilla Graham Hansen de Noruega también. Recupera la máquina, ojo con esta. Disparó. Arriba. Arriba el disparo. Fue García la que robó la pelota en la salida de Querétaro. Prueba al arco de Alemán y fue la primera llamada para el conjunto cementero Geo González. Sí, yo creo que la clave es esa, presionar la salida del equipo de Querétaro, disfrutarle el balón y esto, inmediatamente aprovechar la oportunidad. Creo que se enreda un poquito cuando tiene la pelota entre que se pega de zurda, entre que se mete al área, ¿no? Se tarda un poquito y eso le hace precipitar el tiro. Ahí vas revisando también un poco lo que fue la pretemporada, ¿no? Claro, claro, sí. El tema de, a ver, preparador físico y demás. Filtran el balón y va a arrancar Cortés. Cortés, perdonó Querétaro, perdonó Querétaro. Y se origina todo por un despeje de Itzayana. El rechace, aparece la pelota con la playera 19, Magui Cortés. Y no define de buena manera, Cetune. Qué bien se la pasa Santa María, ¿no? La deja con toda la ventaja. Quiso clarear un poquito a Itzayana, pero le quedó demasiado arriba. Pero este es Querétaro, es muy práctico. De repente parece que no sucede nada en el partido con ellas. No creo que vaya puerta. Y si sí, venga, centro. A segundo palo, ojo, ojo, pasó la pelota entre dos. Santa María, una de ellas, increíble. Geo, explícame. Pues difícil de explicar. Más allá de un fuera de lugar, que eso ya anula todo. Pero no entiendo cómo no le alcanza Santa María. Increíble. Que después le marcan el fuera de lugar a la número, a Yasmín, ¿no? Porque sí le alcanza a tocar Santa María. Y cuando ella la toca está ligeramente adelantada, Yasmín. Y ataca por acá el conjunto cementero. Jimena Ríos. Puede venir con el centro. Centro, centro, centro. Metió puños Alemany. Recentro, recentro. Cobertura en defensa. A ver, el asistente 2, Rodrigo Aguilar, levanta la bandera. Y está bien que sea fuera de lugar, pero hay poquitas acciones y nos hace esto. Zarela, dime algo. Ya se ha acabado de la jugada casi, pero sí, dale a Molina, ve donde se queda. No recorre rápido y solamente había una jugadora detrás de ella y hace por el balón. Es que yo voy. Pero en este mundial no fue. Es que yo no le voy a decir que no, porque si para él está bien. Jimena, Jimena Ríos. Gol. De la máquina, Jimena Ríos. Con el intento y estrena iPhone 13. Dátelo con 5 mil pesos de regalo. Le quedó a Ríos. Centro al área. Y de pierna derecha. Saca un trueno. Y en la noria, la máquina está destrabando un partido que estaba cerrado, que estaba peleado. Y lo está ganando uno por cero. Este es un gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de cuatro meses a 14 años de toda la República. Gracias a GNP Seguro, Fundación Televisa y TUDN. Geo. Creo que fue fortuita la manera en la que tuvo que entrar al partido Jimena Ríos. Ya platicamos. Ella sí se desempeña llegando al ataque. Se siente bien, se siente suelta. Y Norma para Fox. A ver, para Fox, ¿qué hace? Extiende el balón. Allá apareció Ríos al frente. Le va a pegar Ríos. ¡Palo! Ríos está en todos lados. Atrás, adelante. Estuvo a punto de hacer el segundo. Ríos es la referente en la máquina y estaba en la banca. Geo, explícame, por favor. ¿Qué hacía en la banca, Jimena Ríos? No lo sé. A mí siempre me ha parecido una jugadora que te cubre bien. No es muy espectacular, pero rara vez tiene malas actuaciones. Rara vez está por debajo del nivel. Y en estos partidos, pues bueno, puede ser muy confiable. Yo creo que le terminó pegando el guito acá. Se quitó a una, extendió. Y Ríos tiene espacio. Kábenov la acompaña. A segundo palo Molina. Ya es el segundo Molina. Ya es el segundo Molina. ¡Qué atajada de Alemani! Vámonos. ¡Qué atajadón de Alemani! Vámonos. No, 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 no. A contramano. ¡Qué locura lo de Alemani! Pero toda la jugada, ¿no? Todas hicieron lo que tenía que hacer. Jimena Ríos abre perfecto a Molina, que parecía que perdió un tiempo. Pero ¿en dónde la iba a colocar? ¿Y en dónde? Y la forma en que la saca la arquera española. Perfecta toda la jugada, ¿eh? De lo mejor del partido. A contramano, Geo. Además fue la jugada con más fluidez que hemos visto del partido. Una serie de toques frontales de primera intención. Más de tres pases. Y la jugada termina... Recupera Cruz Azul. Castañón. Sola. Sola. ¡Ojo! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Ay, Bonroy! ¡Gol! ¡Gol! De la máquina. Daniela Bonroy estaba solita. Lleva el mano a mano. Define, vence Alemani. Que no es fácil. Ya el 60. Cruz Azul, dos. Querétaro, cero. Con AT&T estrena iPhone 13. Dátelo con 5 mil pesos de regalo. Es el segundo de la máquina. Lo hizo Monroy. Y pone sí contra la pared a Querétaro. En la noria. Las celestes están regresando a la victoria. Este es un gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 hijos de madres jornaleras de cuatro meses a 14 años de toda la república. ¿Qué pasa a GNP Seguro, Fundación Televisa y TUDN? Ahora sí, una muy buena jugada otra vez. No todas vuelven a hacer lo que tenían que hacer. El pase que le meten a Monroy es con toda la ventaja. Me parece que fue Dalia Molina. Y Monroy también, para ser defensa, tiene mucha calma en el área. Las que les quitan el lugar. ¡Centro! ¡Gol! 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 ¡Gol de Querétaro! ¡Centro por la izquierda! Capitani apareció. Metró el servicio por la banda de la izquierda. A la espera de saber si es gol autobol. Lo cierto es que descontó Querétaro. Gol con Eiti Antiestra en iPhone 13. Dátelo con 5 mil pesos de regalo. Ya lo estaremos viendo. Pero Querétaro ha descontado. Dos a uno. Se va a poner brutal el cierre del partido. Este es un gol por el empoderamiento. Gol que se transforma en 10 becas de emprendimiento a mujeres vulnerables. Gracias a la GNP Seguro, Fundación Televisa y TUDN. ¡Azul! 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 Creo que fue gol de GNP porque no vi quién la toca. Ahí está. Sí la toca. Ahí está. Ah, sí la toca. Y si no, de todas formas, era de la jugadora que toca el centro. O sea, aquí... De... Sí. ¿Delgado? Sí, no, sí llega Delgado. O sea, Estrella, por cierto, también. Sí, podía haber sido o de Santa María o de Delgado. Ya no era de Tania. Pero decíamos, reaccionó tarde, pero al final está reaccionando el equipo de Querétaro. Afortunadamente, buenas noticias, me parece. Bien. No se pierdan ellas en Big. Recupera Alvarado. Lo empata Querétaro. ¡Alvarado! ¡Oh! ¡Palo! La tocó Itzayana, estoy seguro. La tocó Itzayana, Geo. La tocó Itzayana. Claro que la tocó Itzayana, pero bota y nos queda exactamente atrás del arquero, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no sé, no hubo mucha protesta. Vamos a ver aquí. Se cae la jugadora. Se espera un tiempo. Apenita. Y con suerte Itzayana, ¿eh? Porque por ahí le rebota en la espalda. Exacto. Y es que quiso reventar la portería. Me parece, iba a ser un golazo, pero la atajada de Itzayana ya una gran atajada por cada una de las arqueras, ¿no? Y también la central le llama la atención, le dijo, calma tus jugadoras. La amarilla fue para la jugadora 15 de Querétaro. Cuando Itzayana Hernández da el silbatazo final, Cruz Azul regresa la victoria. Hoy, con goles de Jimena Ríos y Daniela Monroy, le pegaron a Querétaro.